Bueno, Intendente Municipal Pablo Petreca, bueno, hace un rato cuando recorriamos el parque, usted habló de los lugares ociosos que había en este lugar y bueno, cosas que se fueron regularizando. Y una de las empresas que está aquí, que es Nupo Agro, bueno, se está instalando aquí en estos lugares, se está construyendo un gran galpón y bueno, lo que usted habla, ¿no? Que el parque esté ocupado con las empresas, ¿cómo corresponde? Es lindo poder ver la película de estos jóvenes emprendedores de Junín, que arrancaron con la incubadora aquí de empresas aquí en el parque industrial y por supuesto fueron creciendo y estábamos recordando el 1 de septiembre del 2019 se firmó acta de compromiso con varios proyectos para poder estos lotes ociosos que recuperamos, 5 hectáreas que recuperamos, poder permitir que empresas, que emprendedores, que industrias locales puedan crecer y seguir generando mano de obra y producción y por supuesto recursos económicos. Así fue que lo hicimos, recuperamos 5 hectáreas en ese momento y firmamos carta de compromiso con varios actores, entre ellos Nupo Agro y la verdad que una satisfacción enorme ver que un poquito más de un año cómo han crecido, bueno, los proyectos que tiene ese futuro que la verdad que son muy interesantes, no solamente ser fuertes en Junín y en la región, se también están hablando de poder llegar a otros países. La verdad que bueno, da ganas y da gusto cuando uno encuentra jóvenes emprendedores que crecieron desde el comienzo con un camino rápido y hoy ya montar este galpón aquí la verdad que nos llena de orgullo, así que por supuesto como Estado seguiremos acompañando como lo hemos hecho desde el primer día para que haya mucho más Nupo Agro y muchos más jóvenes emprendedores de Junín que sigan apostando y que este parque como decimos siempre esté lleno de fábricas, de industrias, de generaciones de riquezas, de fuentes laborales juninenses que está importante más en estos tiempos. Bueno, obviamente será más inversión para el municipio pero a su vez es más fuente de trabajo, creo que la ecuación es simple. Sin duda, la verdad que insisto, nos llena de mucho orgullo acompañar, es el privado quien hace el empuje, el Estado solamente es un facilitador y acompaña, en este caso haber sacado 5 hectáreas que estaban ociosas, haber distribuido, que aquí hay una empresa que está creciendo, un crecimiento muy fuerte, con otro proyecto prontamente para comenzar, con muchos proyectos hacia el futuro, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en conjunto y ser facilitadores. Muy bien. Bueno, Manuel y Mariano, comentarnos un poquito la visita del Intendente hoy, recién hablaba del 2019, parece una fecha tan cercana o tan lejana y bueno, ya está la empresa en marcha con este galpón. Sí, realmente como dijo Pablo, el Estado ha sido un facilitador de esto, gracias a Dios pudimos dar este puntapié, siempre estuvo en el objetivo de la empresa lograr los terrenos, siempre trabajamos con esos objetivos a corto, mediano y largo plazo, son los objetivos que tenemos los dos, bien marcados en nuestros objetivos y que lo venimos cumpliendo como empresa. Siempre es un orgullo, como le comentábamos a Pablo, es poder salir desde Junín a toda la región, estamos en la región núcleo, es una zona productiva, estamos a una tributación de 200 kilómetros de un polo sojero más grande del mundo que es Rosario, con todos los puertos arriba y abajo. Para nosotros tener una marca de Junín en una región tan importante es fundamental. Después de ahí empezar a ampliarnos a nivel nacional, antes de la pandemia ya habíamos empezado a tomar contacto con distribuidores en Paraguay y todo lo que era Bolivia para el tema de registro en los países limítrofes. Pero bueno, todo este tema de la pandemia frenó, por algo frena también, la empresa se viene preparando para más y realmente siempre nos orgullece, nosotros somos administrativos, vendedores, cobradores, hoy somos un poco de todo, sabemos que tenemos que armar un equipo grande con gente de Junín y vamos camino a eso y siempre es un orgullo cuando nos presentamos que somos de Junín y donde venimos del Parque Industrial de Junín, esa siempre es nuestra carta de presentación, así que siempre se le agradezco a Pablo por el acompañamiento y a todo su equipo. Y bueno, vamos por esa línea a trabajar y a crecer y a ver si podemos aportar un poquito más. Siempre el esfuerzo es del privado, como dice él, pero bueno, gracias a Dios nosotros hoy lo podemos contar, lo podemos hacer y lo podemos plasmar. Así que vamos por más, ese siempre es el lema nuestro.